Empacando los sueños que Dios plantó en tu fértil corazón Cuesta creer que hoy llegó al final el momento de nuestro adiós Mas seguiremos siempre unidos, no parecerá que te has ido Pues nuestro corazón mantendrá siempre vivo Ese fuego que nos ha unido Los amigos son siempre amigos, si Jesús es su Señor No hay distancia que separe el amor que Dios sembró Y aunque duela verte ir, tú y yo sabemos bien Que jamás terminará nuestra amistad El amor que Él nos ha dado ya Que fluye en nuestro interior Será una luz en el camino Fuerza de nuestra amistad Mas seguiremos siempre, siempre unidos No parecerá que te has ido Pues nuestro corazón mantendrá siempre vivo Ese fuego que nos ha unido Y los amigos son siempre amigos, si Jesús es su Señor No hay distancia que separe el amor que Dios sembró Y aunque duela verte ir, tú y yo sabemos bien Que jamás terminará nuestra amistad Y los amigos son siempre y yo sabemos bien Y los amigos son siempre amigos, si Jesús es su Señor No hay distancia que separe el amor que Dios sembró Y aunque duela verte ir, tú y yo sabemos bien Que jamás terminará nuestra amistad Que jamás terminará Nuestra amistad 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 Nuestra amistad